bienvenidos suscriptores que está luego un capítulo más bueno capítulo más nuevo episodio de super mecha champion después de tanto tiempo que subí el último gameplay hace mucho tiempo no me acuerdo cuánto y les presento a un nuevo móvil me iba a decir móvil su meca que me compré después de estar farmeando 20.000 de oro que se puede farmear en todos los modos de juego ese es ya les dije que este juego en estilo un poco free to play como pokemon unite que puedes farmear pero obtener los los iba a decir móvil suit otra vez los mecas o robots como quieran decirle y este meca se llama michael sí como jackson o michael de santa de gta déjeme presentárselos aquí mismo en la opción de mecas aquí está y me compré ya le equipe su skin de este color porque es farmeable y esta así es normal sin nada absolutamente y también tiene esta por eso se consigue con oro que no tengo porque porque los castellanos o los españoles nos lo robaron todo ya saben la historia y ahora vamos a hacer una partidita a ver si me sale bien una hora más tarde es hora del lanzamiento de estos rey fight y es muy parecido esto al al juego de gana porque así mismo sabes volando mira qué bonita voy volando qué puto juego battle royale pesa 4 llegas con toda información y el cup va a pesar eso a ver tengo esto para mí o tranquilamente por ahora y hola por qué no puedo disparar mierda y la tranquila tranquila ah 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 quiero tocar este botón ah 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 muerete ah hay cosas gracias ya tengo mi meca listo pero no lo utilizaré ahora ah 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 Drone Hay un mecha ahí, disparando Vaya, un tiro, dos tiros Un gasto más de lo que quiero hacer Así que, ¿qué se matan entre ellos? No sé para qué es esto, sé que no sé para mí Ah, está, ya voló esta mierda Están disparando ahí Ahí hay una persona Oh, rayos, ¿qué es esta mierda? Uy, casi Bajá, guacho, bajá, cagón Bajá, cagón, bajá Tengo que destruir mi vehículo Y voy a farmar Aquí hay alguien Hola Es una puntería de mierda ¿Te mueres? ¿Cómo hacen para...? Ya lo maté Hace rato lo maté Porque no quería Y hay otra persona, hija de puta ¿Dónde vas? Mmm, un árbol ¿Dónde vas? Tú, sí, tú Creo que te mueres Bien, muerta No fui yo quien te maté, pero Me sirve Oh, mierda Un enemigo El zorro del misil Voy a morir Corre, perra Corre Cambio Meca El zorro de utilizar Y ahora estoy paralizado Es bueno para escapar Almay такие Ay, hija de puta El zorro del misil La El zorro El zorro del que Estoy completamente jodido Porque de seguro voy a morir Estoy muertísimo Transformer Sí, 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 muere, muere, muere Y a Dios Vuelo hacia allá Huyendo como un rata Esqueroso de miedo Muerto ¿Crees que vas a poder conmigo? Huye, 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 huye Hacia el agua, hacia el agua Húyese el agua Rebota Sí Y ahora curarme ¿Qué tú? ¿Ah? ¿Tú? ¿Ah? Muerto ¿Eh? ¿Quién más? No, 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 no No puedo morir No puedo morir No puedo morir No No Maldición Carajo Uy, de segundos Solo hice faltaba De segundos Solo hice faltaba Mierda 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 Nota para mí Quedarme lejos de las batallas Bueno, no se puede siempre Y ahora mismo le voy a enseñar El otro Iba a decir Móvil sub Otra vez Este es nuevo Este de aquí Que parece un transformer Es nuevo Se llama Ranger Este ya estaba Este es el que tengo ahora Este también es nuevo No sé por qué lo pusieron Este es el que quiero Se llama Ventorus ¿Qué les parece? Épico, ¿verdad? Sí Se ve súper genial Y se transforma En modo bestia O algo así Lo quiero Y necesito 28,880 ¿Qué? De Estas cosas Insuficiente Y tengo Más de 5,000 Es de más de 8,000 ¿Qué? ¿Ocho mil? Así que seguiré jugando Y dale like Si quieres otro video De Super Mecha Champion Aunque Sí, creo que seguiré subiendo videos De Super Mecha Champion Porque es interesante Que conste que perdí por el lag YOLO Adiós